¿Qué es la información de los medios? La información que está mal filmada, que se está moviendo, que el tipo es, mira, es que le está entrando a cascaso, es que lo va a matar. Hasta ese audio y esa grabación con un palo en todo el medio, o sea, irrumpiendo todas las reglas de grabación, le da un carácter verdadero al hecho. Es importante pasar esa información con la misma capacidad que estamos trabajando en las redes a volantes, a pegarlo en la pared. Hay un hecho que a mí me pareció súper importante que trabajaron en las dos vías. Por lo menos el caso de los estudiantes de Mérida, el manifiesto de Mérida fue transmitido inmediatamente por las redes a pesar que los tumbaron. Además también vemos cómo el poder le tiene miedo a eso y tumbaba la información. Ellos sacaron esa misma información y la pegaron en las paredes de Petari. Mi gran pregunta es, ¿a qué te le tienen tanto miedo? Me parece que es excesiva la capacidad represiva frente a unos estudiantes que yo creo que han puesto, ha dado la cara y ha puesto su vida. La cantidad de estudiantes que han muerto en estos enfrentamientos, pero tú no le puedes lanzar 200 efectivos de la Guardia Nacional. Esta protesta sobrepasó la propia oposición. O sea, ha sido una respuesta del ciudadano a pie, de los estudiantes, de las amas de casa, pero tiene que haber una nueva política donde no es que tú haces un plan y pones a la gente en función de tu plan, sino que los políticos se tienen que poner en función de la gente, porque la gente está dando soluciones a ellos mismos. O sea, aquí no hay espacio para especialistas. Lo que sí yo creo que es importante es la parte de contenido. O sea, la protesta tiene que tener un contenido ideológico más fuerte. O sea, no puede limitarse a una consigna histérica, Maduro fuera. Eso no es así. Tú no puedes fomentar esa vaina. Muy bueno lo que estén haciendo en la Plaza Altamira, pero no podemos focalizarnos a que la Plaza Altamira es el termómetro del país. Lo que está pasando en San Cristóbal es mucho más importante. Lo que está pasando en Mérida, lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en Puerto la Cruz, y te puedo seguir diciendo nombres, y están pasando cosas en todas partes. El gobierno ha hecho eso un poco con la Plaza Altamira. Ha tratado de focalizar que el problema es fácil y ha querido dar una especie de elección de poder en la Plaza Altamira. Pero bueno, pero me estás en San Cristóbal, pues si son tan arrechos, todas las formas de lucha son extraordinarias. Pero están pasando en todas partes. El problema es que no terminamos de tener información de lo que está pasando en todo el país. Y lo que sí yo estoy convencido, esto no tiene retroceso. Y el gobierno sabe que esto no tiene retroceso. O sea, esto son jugadas políticas. Podemos hacer críticas sobre la politiquería, pero esto son jugadas políticas. Y la sociedad civil, los estudiantes, tienen que empezar a manejar la cosa con contenido. Porque, pero ¿cómo tú vas a hablar de democracia cuando solamente una persona, la ministra, la defensa o un general del ejército venezolano, habla que él sigue el pensamiento del comandante supremo eterno? Eso tiene un carácter fascista. O sea, yo no sigo a ningún supremo eterno, pero no joda, pero a nadie. O sea, no me calo esa vaina. Y otra de las cosas que no podemos repetir, uno no se puede sentar a hablar en esas mesas de diálogo. Porque eso los atornillo otra vez. La lucha por la libertad es por el derecho a la diversidad de pensamiento. El derecho a que el chavismo exista, porque va a existir y tiene que existir. Y yo pelearía porque sigue existiendo el chavismo, pero dentro de un balance democrático, o sea, y no una imposición. Lo inteligente es saber adaptar las formas de lucha que se den en ciertas zonas, que a través de las redes se comuniquen inmediatamente y funcionen. O sea, aquí lo importante es mantenerse. Lo creativo es primero tener la capacidad y la paz de que se ve que esto es largo y que las cosas no son de un día para otro, que es lo que pasó antes, sino que esto es el tiempo que haga falta, pero hay que mantenerse en la calle. Eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.